Dos actitudes de los cristianos tibios, acorralar a Dios y lavarse las manos, son peligrosas, es como desafiar a Dios. Si el Señor nos pusiera también a nosotros, a la prueba, nunca entraríamos en el paraíso, y hay de nosotros si entonces se lavara las manos con nosotros. En su homilia de la misa matutina, en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco repasa así el Evangelio de Mateo propuesto por la liturgia, aquel del diálogo entre Jesús y los sumos sacerdotes, que le preguntan con qué autoridad enseña en el templo. Jesús, recuerda el Papa, exhortaba a la gente, la sanaba, enseñaba y hacía milagros, y así irritaba a los sumos sacerdotes, porque con su dulzura y dedicación al pueblo atraía a todos hacia sí, mientras que ellos, los funcionarios, eran respetados por la gente, pero no se les acercaban porque no confiaban en ellos. Entonces, se ponen de acuerdo para acorralar a Jesús, y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? De hecho, no eres sacerdote o un doctor de la ley, no has estudiado en nuestras universidades, no eres nada. Jesús responde inteligentemente con otra pregunta, y acorrala a los sumos sacerdotes, preguntando si Juan el Bautista bautizaba con una autoridad que le venía del cielo, es decir, de Dios o de los hombres. Mateo describe el razonamiento de ellos, releído por el pontífice. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta, y se lavan las manos y dicen, no sabemos. Esto, comenta el Papa Francisco, es la actitud de los mediocres, de los mentirosos, de la fe. No solo Pilato se lavó las manos, estos se lavaron las manos, no sabemos. Pilato no solo se lavó las manos, sino que también estos se lavaron las manos. No sabemos, no entrar en la historia de los hombres, no meterse en problemas, no luchar por hacer el bien, no luchar por curar a tanta gente que necesita. Mejor que no, no nos ensuciemos. Así, continúa el Papa, Jesús responde con la misma música. Ni siquiera yo les digo con qué autoridad hago esto. Estas son dos actitudes de cristianos tibios, de nosotros, como decía mi abuela, cristianos al agua de rosas, cristianos así, sin consistencia, una actitud a corralar a Dios. O me haces esto, o no voy a ir más a la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Vete, arréglatelas. ¿Y qué respondes? Arránjate. La otra actitud de los cristianos tibios, aclara a Francisco, es lavarse las manos, como los discípulos de Maús en aquella mañana de la resurrección. Ven a las mujeres todas alegres porque han visto al Señor, no se confían, porque las mujeres son demasiado imaginativas y se lavan las manos. Así, entran en la cofradía de San Pilato. Muchos cristianos se lavan las manos ante los desafíos de la cultura, los desafíos de la historia, los desafíos de las personas de nuestro tiempo, incluso ante los desafíos más pequeños. ¿Cuántas veces oímos al cristiano tacaño delante de una persona que pide limosna y no la da? No, 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 no doy porque entonces estos se emborrachan, se lavan las manos. No quiero que la gente se emborrache y no doy limosna, pero no tienen que comer, son problemas suyos. No quiero que se emborrache. Lo oímos muchas veces, muchas veces. Acorralar a Dios y lavarse las manos son dos actitudes peligrosas porque es como desafiar a Dios. Pensemos, ¿qué pasaría si el Señor nos acorrala? Nunca estaríamos en el paraíso. ¿Y qué pasaría si el Señor se lavara las manos con nosotros? Pobre de nosotros. Pobre Hachi.